¡Vasilio! Estamos a dos kilómetros de la cervecera. Nos vemos allí, en la puerta del almacén. Recibido, mi teniente. Raúl, cálmate. Que vamos a llegar a tiempo, ¿vale? Eso espero. ¿Qué haces tú? Tranquilo. Joder, Castro. Y ahora allanamiento de morada. ¿Hay algún delito que no hayas cometido todavía? Asesinato. Y no por falta de ganas. Hay que salir de aquí ya. Hay lobos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, ya. Vamos, ya. ¡Alto! Joder, Castro. ¡Mierda! Pedina. La he cagado. No está aquí. ¡Vamos! Sonia. Sonia. Sonia, ¿me oyes? Sonia, por favor. Sonia. ¡Sonia! ¡Sonia, por favor! Sonia. Sonia, por favor. Sonia. Está viva. Está viva. Está viva. Sonia. Sonia. ¿Qué tienes? ¿Me oyes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pensaba que me iba a matar. Atención a todas las unidades. Hemos encontrado a Murillo. Está viva. Buen trabajo, compañeros. Está viva. Sí, está viva. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Viva, baby! ¡Viva, baby!